A veces me gustaría tener una novia, pero luego veo a mis amigos sentados en el coche que se ven más o menos así. A ver, escúchame, 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 por Dios. Y yo soy como de, nah, así estoy bien, así estoy bien, prefiero estar soltero. Porque siempre me haces lo mismo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa?